Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros Porque en Salapa y Chaucingo, también en Paso Morelos Brindo respetos a igual, cuna de nuestra bandera Una vez pase por Taxco, mi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas, en buena vista de Cuellar Ya me pasé por Huizuco, Oloxingo y Tlalala Bonito Estepe, Coacuilco, Tuxpan y Mañaral Santa Teresa y Río Palsas, ya no los voy a olvidar Y saludos para toda nuestra raza Del meritito estado de Guerrero, Ica Desde Roloapan y Aseria, yo tengo gratos recuerdos Cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero Coyuca y Paso de Arena, los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena, de pelo negro y muy largo Ay, en placer está el oro, nos conocimos bailando Me dijo que ya nació, en Ciudad Alta Mirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré Ese es mi estado querido, tierra donde yo me crié De los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré Gracias.